Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la séptima sesión de la Comisión de Reglamentos Colegiada con Salud, Prevención y Combate a las Adicciones y damos inicio siendo las 13 horas, perdón, 14 horas con 37 minutos Por lo que le pido a la Secretaría, si procedemos con el registro de asistencia y declaración de acuerdo, por favor Claro que sí, con su permiso, Presidente Rigoberto González Gutiérrez, José Mario Íñiguez Franco, Presente Susana Jaime Mercado, Presente, Oscar Ornelas Martín, Mireya Franco Barba, Presente Francisco Javier Aceves Aldrete, Justifico Karina González Pérez, Presente María Dolores Aceves González, Presente Arturo Pérez Martínez, Presente Muy bien, damos cuenta de que hay siete de ocho presentes en estas comisiones colegiales por lo tanto, hay por un legal y válidos los acuerdos que en ellas se tomen Muchas gracias Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor Es lectura del orden del día y en su caso aprobación En este caso es, primer punto, registro de asistencia y declaración de quórum Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación Tercero, solicitud por parte del ciudadano José Mario Íñiguez Franco Regidor, Presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones Para que se apruebe la modificación al reglamento de servicios médicos municipales para Tepatitlán de Morelos, Jalisco Sexto, cuarto, puntos varios Quinto, clausura, es cuanto Gracias, si están de acuerdo con el orden del día, propuesto, por favor, manifestarlo levantando su mano Aprobado por unanimidad Siguiente punto, por favor Damos cuenta de la presencia del señor Adalberto Barba Muñoz Y analista especializado de la Oficialía Mayor Así como Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias Jefe de Servicios Médicos Municipales Muchas gracias, bienvenidos Tercer punto, solicitud por parte del ciudadano José Mario Íñiguez Franco Regidor, Presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones Para que se apruebe la modificación al reglamento de servicios médicos municipales Para Tepatitlán de Morelos, Jalisco Es cuanto Muchas gracias Bueno, pues dándole seguimiento a la sesión número 6 que tuvimos semanas atrás Donde se propone la reforma a 77 artículos de 144 del reglamento de servicios médicos municipales Vimos que por ahí faltaban algunos detalles Ya en estas semanas se estuvo trabajando en sindicatura Para revisar bien la última versión que la Comisión de Salud analizaron y aprobaron Y para darle la formalidad a la tarde de hoy Aprobarlo para que en la sesión del jueves sea aprobado este reglamento Comentarles así a grandes rasgos que el reglamento, además de que vamos a hacer 77 reformas De los artículos y una anexión, el artículo 34 bis Tiene por objetivo, pues, establecer las bases, las normas y procedimientos Para brindar, recibir el servicio médico para los servidores públicos Del gobierno municipal de Tepayetlán y sus beneficiados Además de los jubilados y los pensionados Y está ya más específico en cuanto a la atención De la jefatura de servicios médicos municipales Se hablan de las urgencias, de las emergencias, de los horarios De todos los servicios, pues, que tienen derecho nuestros trabajadores Y sus familias Si alguien, en virtud de que en días pasados lo enviamos por medio electrónico Si alguien tiene alguna observación En este momento es el indicado para hacerlo Adelante, regidor Arturo Sí, gracias, presidente Yo solamente comentar Que, bueno, quiero agradecer a todos los que participaron en este gran esfuerzo Para la realización de estas modificaciones al reglamento Que realmente, pues, significa muchas mejoras para Sobre todo para los trabajadores y sus beneficiarios en la atención médica Contemplan cosas que antes no se preveían Porque, pues, a través de los años este servicio Se ha ido mejorando Y, pues, el objetivo es cada día que sea Cada uno de los servicios Y las atenciones que sean Y cada día mejor para todos los trabajadores y sus familiares Entonces, felicitarlos a todos En su momento hicimos algunas propuestas de cambio Y ya fueron tomadas en cuenta Entonces, pues, yo de mi parte Estoy de acuerdo en que quede tal cual se nos está presentando en este momento Es cuanto, presidente Gracias Muchas gracias, muchas gracias, regidor Arturo Y sí, este Gracias por todo el apoyo Obviamente, este trabajo arduo Fue realizado por la jefa de servicios médicos Adalberto La comisión de salud Simplemente acá le damos la formalidad Y la revisión jurídica Para sacarlo adelante Adelante, regidor Mario También comentar Y cabe recalcar que El reglamento ya está Mucho más especificado Los procedimientos que tienen que seguir los trabajadores Para evitar en el futuro Tener algún tipo de inconvenientes También comentar Que se va a difundir por Los medios de oficialía mayor Para que los trabajadores del ayuntamiento Lo chequen Antes de que suba A la sesión de ayuntamiento Y nos hagan llevar Llegar sus observaciones Es cuanto Muchas gracias Es correcto También se había platicado En la comisión pasada Sobre la importancia De socializar El tema Creo que Hay tiempo suficiente Previo a la sesión de ayuntamiento Para su aprobación El dictamen Quedaría De la siguiente manera Primero Se apruebe reformar Los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Se agrega al 34 bis 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 77, 79, 80, 81, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 101, 102 105, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 127, 129, 134, 140, 141 y 143 El reglamento de servicios médicos municipales de Tepatitán de Moralos Jalisco Tal como se especifica en el documento que ya se han hecho Vía electrónica Y segundo Se apruebe la publicación del presente reglamento En la Gaceta Municipal de Tepatitán de Moralos Jalisco Entrando en vigor al día siguiente de su publicación Quien esté de acuerdo con este dictamen En favor de manifestarlo levantando su mano Por favor Se aprueba por unanimidad Continuamos con el siguiente punto del orden del día Claro que sí Punto número cuatro, puntos varios ¿Alguien tiene algún punto varios? Si no es así, continuamos con el punto número cuarto, por favor Quinto Perdón, quinto Sí, punto número quinto Clausura Muchas gracias Siendo las 14 horas con 46 minutos Clausuramos la séptima Comisión Edilicia de Reglamentos Colegiada con Salud, Prevención y Combate a las Adicciones Muchas gracias a todos Y gracias a los invitados por estar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!